La última pregunta que te voy a hacer la hemos preparado un poco en plan asambleario, como en Podemos, en el intermedio. Les he pedido a los compañeros de redacción, de realización, de producción, a todos, que hiciesen algunas preguntas, las que les gustaría hacerte. He dejado para el final la que ha sido la más común entre todos, y es Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. ¿Nos puedes explicar por qué de 13 candidatos que presentáis a las autonómicas el 24 de mayo solo hay dos mujeres? Es un desastre, es un desastre. Si hubiera elegido yo a los candidatos, te aseguro que la mayoría serían mujeres, como en mi equipo. En el equipo que trabaja conmigo hay una inmensa mayoría de mujeres. El problema es que dejamos votar a la gente, que fue la gente la que votó, y que la gente votara libremente, hizo que la mayor parte de los cabezas sean varones. Por supuesto, en Podemos siempre hay cremallera, quiere decir que en todas las listas, detrás de cada varón, tiene que haber una mujer. Todos los órganos de Podemos, la ejecutiva, el Consejo Ciudadano, son paritarios. Te doy otro dato, de las 35 candidaturas que se presentaron en esas 13 comunidades autónomas, solo 6 estaban encabezadas por mujeres. ¿Por qué cree Pablo Iglesias que no hay mujeres que quieran ser candidatas de Podemos a presidir sus comunidades autónomas? Es un desastre y no hay excusa y hay que trabajar para que eso cambie. No me gusta. No me gusta. Y creo que es algo que tendremos que rectificar. Es una imagen pésima. Una de las formas de haberlo solucionado es que eligiera yo. Y en ese caso hubiera habido muchas más candidatas, pero en este caso tenía que primar el principio democrático, que implicaba también que se puede presentar para encabezar quien quiera. Y es evidentemente un problema que nos hayan presentado más compañeras, porque las hay y de sobra y en general más preparadas que los hombres. Yo creo que hay una sobrerepresentación de hombres en política. Y que en general los tíos lo hacemos peor. Yo creo que lo que tendremos que hacer es esforzarnos para pedir a las compañeras que se presenten más y en particular creo que desde la dirección debemos promocionar que haya más mujeres. Muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte. Gracias. Bien. Buen trabajo, muchacho. Acabas de demostrar que eres un periodista de raza. Como Ana Pastor, pero un guapo. Bien. En fin. Dispara tu pregunta, incomodado. Pues venga, es el momento de que te mojes. ¿A qué partido vas a votar en las próximas elecciones? ¿Aún es pronto, Gonzo? No he decidido mi orientación sexual. Imagínate mi voto.